El Rey Salomón asume el reinado de Israel, el Rey David su padre le entrega el reinado a él y Salomón agarra el reinado siendo joven, siendo inexperto y él dentro de su reinado busca agradar a Dios para que Dios le bendiga y al hacer eso que hace Salomón muchas cosas hasta que un día Dios le aparece en sueño, ya su papá murió, ya él era Rey pero era inexperto y acá empieza la historia en 1 Reyes 3, vamos a leer y vamos a ir desmenuzando vamos a leer los 3 primeros, 1 Reyes 3, 3 al 5 dice así, el título lo leo y te dice todo Salomón pide sabiduría, mas Salomón amó a Jehová, amó a Jehová andando en sus estatutos de su padre David solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos o sea solamente él hacía todo lo que hacía para Dios e iba el Rey a Gabaón, Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba y mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar y se le apreció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé imagínense esta historia si te aparece Dios y te dice hoy ¿qué querés? pedí lo que quieras, yo te voy a dar yo no soy el género de la lámpara que te voy a dar tres deseos nomás yo soy el Rey del Universo y no te limito ¿qué querés? yo te doy ¿por qué hizo eso Dios? porque le agradó lo que hizo Salomón Salomón buscaba agradarle a Dios vos me decís pero pastor yo no tengo mil cabezas ganado para ir a sacrificar por ahí no, no se trata de eso, se trata de que él buscaba agradarle a Dios a Dios le gusta cuando le obedeces allí hay bendición y vio como Salomón estaba empecinado en buscarle la sonrisa a Dios en su vida y Dios un día le aparece en sueño y le dice bueno ya está me convenciste ¿qué querés que haga por ti? lo voy a hacer imagínense si nos pasa eso a nosotros muchas veces lo primero que ponemos en nuestra mente es lo material o es la salud y no hay problema porque nuestras necesidades son materiales, es la salud entiendo de alguna manera pero cuidado, cuidado que aquí Dios estaba probando a Salomón Dios le estaba probando a Salomón y le dijo ¿qué querés que haga Salomón? vamos a ver con qué me sale vamos a ver con qué me sale era una prueba la que estaba teniendo Salomón ahí porque Dios quería bendecir y cuando Dios te bendice, te bendice en serio no es que te bendice así nomás ¿y qué pasa acá? miren el versículo 6 acá viene el pedido de Salomón y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día en otra palabra le dice vos fuiste bueno con mi papá tan bueno que hoy su hijo está heredando su trono porque el anterior rey Saúl Jonathan tenía que haber heredado su trono pero mueren en una guerra y David es el que agarra el trono entonces la tendencia era de que no agarre normalmente el hijo o el príncipe, el reinado ¿por qué? porque ya pasó anteriormente ¿qué pasa aquí? le dice vos fuiste bueno con papá porque hiciste que yo, su hijo, herede este trono y conociendo los antecedentes de Salomón más van a entender porque Salomón no era el primer hijo y tampoco era un hijo digamos dado a luz de una unión muy buena Salomón era el hijo de Betsabé y David Betsabé fue la mujer que se acostó con David siendo que ella estaba casada con Urias, su general el primer hijo de David, Betsabé Dios le llevó de castigo le llevó otra vez o sea murió porque David le concebió con Betsabé cuando estaba casada todavía con Urias pero en su misericordia hizo Dios porque Dios le perdonó a David porque David cuando fue confrontado por el profeta Natán le pidió perdón a Dios y le dijo me importa a umbleo lo que diga al pueblo a mí lo que me importa es lo que Dios diga y yo le fallé a Dios así que pido el perdón de Dios y Dios le perdonó y tan bueno fue Dios que le dio otro hijo con esa unión que era nada más y nada menos que Salomón y de esa unión Dios le puso a Salomón como rey así a ese nivel te estoy hablando y miren lo que dice acá en el versículo 7 ahora pues Jehová Dios mío tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir joven en el original hebreo en la traducción dice inexperto en otra palabra le dice acá dice ahora pues Jehová Dios tú me has puesto a mí como siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy inexperto y no sé cómo entrar ni salir soy joven y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud dad pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque quien podrá gobernar este pueblo tan grande hasta ahí aquí Salomón empieza hablando con todo empieza hablando con humildad uno de los secretos para alcanzar la gracia de Dios es la humildad imagínense el rey Salomón el rey Salomón no era cualquiera era el rey y él llega a la presencia de Dios en ese sueño y le dice Dios que querés que haga dice que Salomón se agacha y dice Señor tu siervo tu siervo la traducción literal de tu siervo es Oulos que viene de esclavo en otra palabra le estaba diciendo Salomón yo el rey tu esclavo soy inexperto necesito ayuda ya empezó con todo fue humilde entró con humildad en la presencia de Dios no se jactó de quien era no se jactó de nada siendo que era rey y muchas veces nosotros nos hacemos los muy muy porque somos tal cosa hicimos tal cosa le conocemos a fulanito ante Dios no somos nadie el rey Salomón dijo no somos nadie ante ti Señor soy tu esclavo la reina Valera no me habla muy romántico pero soy tu esclavo miren lo que dice en Santiago 4.6 no hace falta que busquen pero anoten pero él dice la Biblia da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes ustedes saben que significa la palabra gracia la palabra gracia viene de regalo inmerecido cuando usted dice te voy a dar gracias te está diciendo te voy a dar un regalo inmerecido y yo no sé usted hermano pero yo necesito de la gracia de Dios todos los días de mi vida yo sin la gracia de Dios no voy a hacer nada todos los días yo recibo un regalo inmerecido de Dios mi vida es un regalo inmerecido de parte de Dios mis hijos es un regalo inmerecido de parte de Dios mi esposa es un regalo inmerecido para mí de parte de Dios todo lo que tengo es gracia todo lo que vos tenés es por pura gracia y vos me vas a decir pero yo soy una persona inteligente me merezco el trabajo que tenés cuantas personas inteligentes hay y más que vos posiblemente pero no están donde vos estás gracia si pero yo tengo fuerza ¿quién te dio la fuerza? Dios gracia pero yo soy sano y joven ¿quién te dio la juventud y la salud? Dios gracia sé humilde y ahí vas a agradarle a Dios porque Dios dice te voy a dar gracias pero si sos soberbio te voy a resistir Salomón siempre se fue con un corazón humilde en la presencia de Dios y lógicamente Dios cumple su palabra y dice te voy a dar gracias Salomón entonces querés ser y querés que Dios se agrade contigo tener un espíritu humilde así deberíamos ser nosotros él ya era rey a él se le pudo subir los humos pero dijo que no agachó la cabeza ante el rey de reyes y señores muchas veces nosotros no sentimos el importante por nada ¿quiénes somos delante de Dios? esa es la la actitud que debemos de tener todos los hijos de Dios de humildad y con un corazón enseñable Salomón tiene una actitud humilde miren en el versículo 8 que dice miren y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud tu siervo tu pueblo no es tu siervo con mi pueblo no 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 tu siervo yo tu esclavo con tu pueblo yo soy un administrador yo soy un mayordomo yo soy un administrador de todo tuyo tuyo es Señor todo lo que tengo todo lo que soy es tuyo entonces Dios vio eso y dijo wow este es una persona humilde ahora Salomón no es que pidió específicamente sabiduría él pidió tres cosas que hacían que sea un combo que terminó siendo sabiduría muchos piensan que Salomón solo pidió sabiduría y ahí viene que combinado esas tres cosas hacen que sea una sabiduría pura de lo alto miren el versículo 9 versículo 9 vamos a continuar dice así da pues a tu siervo otra vez a tu esclavo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque quien podrá gobernar este tu pueblo tan grande miren las tres cosas que pidió José Salomón primero un corazón entendido en el hebreo significa un corazón que sepa escuchar atentamente inteligentemente o inteligentemente cuando Salomón está diciendo que era un corazón entendido en el original hebreo lo que quiere decir es que él quiere tener un corazón que escuche atentamente y con inteligencia segundo le dice para juzgar a tu pueblo juzgar con justicia eso le pidió defender y diferenciar lo justo y lo injusto hoy nosotros tenemos autoridades que son injustas tenemos gente que están jueces y fiscales no todos pero muchos son injustos yo les voy a decir una cosa hay que arrepentirse porque si están ahí es porque Dios les puso por lo tanto a Dios van a rendir cuenta siempre digo que para ser un buen gobernante ya sea desde tu hogar hasta una nación necesitas dos cosas nomás uno temor a Dios saber que lo que estás haciendo aquí tarde o temprano vas a rendir cuentas y dos amor a tu prójimo amar a tu prójimo son los dos primeros mandamientos amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo como poder fallar si sabes que todo lo que haces es pensando que vas a rendirle cuenta a Dios y que todo lo que haces es pensando en la bendición de tu prójimo eso es lo que falta muchas veces no tememos no tememos a Dios ni amamos a nuestro prójimo en serio y es ahí donde se toman decisiones egoístas corruptas malas y no pienses en un presidente o en un ministro o en un gobernante pensá en vos en tu hogar como mujer como hombre como sos vos dentro de ese lugar como líder sos una persona que en serio teme de Jehová y sabe que la decisión es que toma va a rendir cuenta en serio la amada a tu prójimo y quien es tu prójimo tu mamá tu papá tu esposo tus hijos tus hermanos eres tu prójimo tu prójimo no es el que está en la calle pidiendo una limona toda persona alrededor tuyo es prójimo tuyo y vos sos prójimo Dalio como tomas las decisiones miren para juzgar a tu pueblo tercero discernir entre lo bueno y lo malo clarísimo y vos me decís pero pastor eso no es lógico no, no es lógico hoy estamos viviendo lo que dice la Biblia dice que hay gente que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno o estoy equivocado Salomón también tenía esa crisis hay cosas que yo creo que pueden ser buenas pero realmente son malas y hay cosas que parecen que no son tan buenas pero es lo correcto señor dame un corazón que disierna entre lo bueno y lo malo que esa sea nuestra oración hoy también que Dios nos dé ese corazón para discernir que es bueno que es malo dentro de esas tres cosas que pidió un corazón entendido juzgar a su pueblo de manera justa y tener un corazón que puede discernir entre lo bueno y lo malo se esconde el combo de la sabiduría estas son las oraciones que Dios no puede dejar sin responder Dios está esperando que pidamos bien sepamos que pedir mucha gente dice pastor pero yo estoy orando hace rato por algo y Dios no me da me falta fe muchas veces no hay problema la fe muchas veces que pedir mal no pedir lo que Dios quiere que pidas pedís de manera egoísta y vamos a la Biblia Santiago 4 2 al 3 miren lo que dice codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Dios no tiene problema de darte a vos lo material pero que no sea solamente para tu deleite pedile quiero señor vacaciones en el Caribe andate pero pensar en el prójimo tener al prójimo en tu presupuesto pensar en él cuando Dios te bendice es para que vos seas de bendición si nosotros damos ahora hierba si nosotros damos azúcar para gente que está afuera que se yo pasando un momento difícil eso quiere decir dos cosas uno que nosotros estamos bien estamos en nuestras casas dos que tenemos para dar porque vos no vas a dar lo que no tenés Dios es bueno porque cuando Dios te bendice es para que seas de bendición y si sos de bendición es porque Dios te está bendiciendo siempre así entonces Salomón entendió eso y pidió eso pero también estaba siendo Dios probado y miren lo que dice acá versículo 10 cuando Salomón le pidió esas tres cosas y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto le agradó a Dios lo que pidió Salomón y ahora viene la respuesta de Dios atiendanme me encanta en el versículo 11 y le dijo Dios porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días ni pediste para ti riquezas ni pediste la vida de tus enemigos sino que demandaste para ti inteligencia y sabiduría para oír juicio escuchen bien vamos a volver a leer miren lo que es el corazón de Salomón Dios cuando probó su corazón miró en el corazón de Salomón porque Dios no mira lo que mira el hombre le dijo a Samuel yo miro el corazón y miren lo que le dice Dios le dice porque no has mandado esto y no pediste para ti muchos días o sea no era un egoísta no pidió para él vivir muchos años no ni pediste para ti riquezas o sea no era avaro no era codicioso no pediste riquezas ni pediste para ti la vida de tus enemigos o sea no tenía rencor tenía un corazón que perdona ustedes piensan que Salomón no tenía enemigos él tenía enemigos porque era envidiado y aparte él tenía enemigos que heredó de su papá porque su papá era un guerrero o sea cuántos enemigos tenía David Salomón ni pensó en sus días ni pensó en avaricia ni pensó en venganza un corazón sin egoísmo un corazón sin avaricia y un corazón sin rencor se dan cuenta vamos al versículo 12 es aquí dice el Señor lo he hecho conforme a tus palabras le dice a Salomón es aquí que te he dado un corazón sabio y entendido tanto que no ha habido ante ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú atiendan bien aquí Dios confirma que todo lo que le pidió Salomón él le dio él le va a dar pero escúcheme bien no fue todo cuando Dios te bendice te bendice en serio él no negocia él da todo por eso por eso tenemos que nosotros ser gente capacitada espiritual emocional e intelectual inclusive para recibir todo lo que Dios nos quiera Dios es un Dios de oportunidades es un Dios de esperanza Dios nos quiere bendecir y ahí donde vos estás y vos decís mira mis circunstancias donde yo estoy mira donde estamos ahora de donde Dios me va a bendecir Dios no importa tus circunstancias él va a bendecir te si quiere miren versículo 13 y aún también te he dado las cosas que no pediste riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú como tú en todos tus días o sea no solamente te voy a pedir te voy a dar ese corazón sabio sino que te voy a dar riquezas y gloria como nunca nadie tuvo ni tendrá gloria aquí significa fama dice la Biblia que venían de tierras lejanas para consultar con el sabio Salomón reyes de otros reinados venían le decían el rey Salomón venía con su ejército este viene a buscar pelea dice no 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 mi rey yo soy el rey fulanito de tal región escuché de tu sabiduría necesito unos consejos y creaba alianza el tipo era consejero de reyes su fama y su riqueza pasaban totalmente las fronteras miren no termina ahí la Biblia dice miren su fama cruzaba la frontera riqueza y fama pero eso no es todo miren lo que dice el versículo siguiente en el 14 y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre yo alargaré tus días le dio muchos días vivió mucho y vos me decís que tiene que eso escúchame bien se recuerda como empieza Dios por cuanto no pediste largos días ni riquezas ni la cabeza de tus enemigos y Dios le dice te voy a dar lo que me pediste aparte te quiero dar riqueza te voy a dar fama gloria y no solamente eso vas a tener muchos días para disfrutarlo Salomón tuvo un reino de paz empezó bien le fue bien pero escúchame bien terminó mal porque se desvió por el camino ya de viejo él empezó a meter la pata Salomón se desvió pero Dios no quiere que nosotros terminemos como Salomón por eso es que la historia de Salomón está escrita a sí mismo en la Biblia con sus luces con sus sombras Salomón se desvió detrás de ídolos como hoy él para no crear guerra la gente venía y le decía venía el rey fulanito de África un ejemplo y tenía una hija y para no haber guerra entonces le decían bueno te quieres casar con mi hija si somos familia no nos peleamos más ya está no hay problema y se casaba y Dios le decía no no te metas con esa mujer y él bueno ya de viejo empezó a a meterse con gente que no tenía que haberse metido y esa gente le fue desviando a ídolos paganos aún así Dios permitió todo en su vida fue viejo rico y sabio hasta el último ahora o no le culpas a Salomón algunos hay ídolos hoy en nuestras vidas y así también con nosotros nosotros agarramos y venimos a la iglesia porque estamos seguramente pasando una situación difícil en nuestra vida en nuestra familia en nuestra salud en nuestra economía que se yo en que área y Dios te restaura te da otra vez muchas cosas inclusive levanta tu hogar te da mucho más de lo que antes tenía de volver a él pero que pasa con eso te vas desviando te vas desviando a través de nuevos ídolos estás próspero estás mejor entonces te vas apartando y en vez de que las bendiciones de Dios te acerquen más a él esas bendiciones te están alejando de él que no te pase lo que le pasó a Salomón por eso es que muchas veces tenemos que saber qué pedir hay veces que yo le quiero pedir a Dios bendiciones pero yo sé que no estoy en mi corazón bien como para recibir eso por lo tanto le pido a Dios que me prepare porque al fin y al cabo para mí mi mayor tesoro es saber que cuento con la sonrisa de Dios que él me respalda debemos de perseverar como empezamos permanecer fieles a Dios y a su palabra siempre que sus bendiciones nos acerquen a él no que nos alejen cuidemos nuestro corazón ya bien dijo el papá de Salomón el rey David y vamos todos a Salmos 139 23 al 24 dice así examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad guíame en el camino eterno que esa sea nuestra oración Señor analiza mi corazón filtra mi corazón lo que yo te pido viene de ti Señor es algo egoísta algo mío Señor será que yo no soy el que perjudique eso pido una familia pero cuando la tengo no la cuido Señor ayúdame a ser sabio ayúdame a tener un corazón entendible quiero juzgar justamente con amor Señor quiero entender lo malo y lo bueno ayúdame Señor examina mi corazón todos los días humildemente te pido porque solamente una persona humilde puede tener un corazón que le pida a su Dios o a alguien examiname yo quiero que la gente me diga pastor te equivocaste en esto decime yo necesito aprender soy inexperto y voy a ser inexperto hasta que Cristo venga o yo me vaya entonces siempre tenemos que aprender dice un dicho no puede enseñarle nada a alguien que ya piensa que sabe todo entonces tenemos que tener un corazón examinable por Dios eso va para todo estamos viviendo semanas donde Dios tiene que trabajar con nosotros y Dios te encierra porque no es el hombre Dios tiene el control sobre todas las cosas entonces aprovecha y entra cuentas con él que sea un lindo tiempo donde pases un momento de paz y calibres tu corazón a lo que Dios quiere y cuando Dios te aparezca y te diga dime lo que quieres bueno tengo esta causa jurídica tengo este problema económico tengo este tema salud de esta familia decirle Señor dame sabiduría para entender cuáles son tus propósitos en las pruebas que estoy viviendo si te pido sanidad Señor si te pido esto material Señor si te pido la restauración en mi familia todo todo Señor pero dame lo que tú quieras y dame sabiduría para poder administrar las bendiciones que tú me das Señor ayúdame a amar al prójimo en serio no no de la manera figurativa ni figureti en serio Señor nunca me olvide de que realmente voy a rendir cuentas de lo que estoy haciendo de que vos existís y me vas a pedir cuenta aquí en la tierra y en la eternidad de lo que estoy haciendo ayúdame a amar al prójimo en serio ayúdame a tener un corazón sabio un corazón rendido a ti yo no soy nadie yo soy un siervo un esclavo no hace lo que quiere hace lo que su amo le dice Señor yo soy tu esclavo yo soy tu siervo ayúdame guíame qué querés y ahí Dios te va a bendecir cómo no va a responder una oración así entonces cuando pidas pedí bien y ahora yo quiero con ustedes que oremos pero para que Dios haga que nuestra carrera termine bien empecemos bien y terminemos bien terminemos bien así como Pablo terminó su carrera y le dijo a Timoteo Timoteo terminé mi carrera y sabes qué perseveré en la fe él lo único que se jactó fue en que perseveró en la fe él no se jactó de que conocía a todo el mundo predicando el evangelio él no se jactó de que fundó iglesia él no se jactó de haber ganado debates en Grecia con los más grandes filósofos él no se jactó de haber agarrado y convertido a miles de personas él dijo una sola cosa una sola cosa a Timoteo terminé mi carrera y mi fe está intacta que esa sea tu petición porque todo lo que vivíamos en esta tierra dolor y alegría es fugaz y así como decía el Rey David en el último en el último renglón del versículo 24 guíame en el camino eterno allá es lo que vale la pena todo lo demás si tiene un corazón humilde y sabio va a venir solo prepárate porque Dios te va a bendecir el recorrido va a venir seria y así como decía no